¡Aplausos! 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 ¡Ale! ¡Escuchen un poquito! Miren acá que dice, ¿saben de ver? ¡Sí! ¡Porque vienen a las chicas de 8 horas 9! ¡Ustedes tienen 11! Los 2 que le han mandado para los 4 chicos que hacen tencilla ¡Miren a las chicas ahí! ¡A las chicas de 12! ¡Miren! ¡Miren!